Buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes, nos encontramos en vivo y en directo Esta bonita tarde, tenemos el gusto de entrevistar a Jorge, ¿Jorge qué? López ¿De dónde es? Del Rodeo Viejo Del Rodeo Viejo, Michoacán A ver si es cierto que es del Rodeo Viejo, porque ahorita nos encontramos en En Jamillo, Michoacán, a ver, ¿Usted se acuerda cuando salió el río Y inundó tanta, tanta gente que se tuvieron que hacer otro nuevo Rodeo Han salido varias veces Pero ese fue muy grande, acuérdese ¿Fue 58? No, fue en 1968 68 68 Usted dijo 58 ¿Eh? Entonces, andaban las lanchitas allí Sacando gente Andale Ah, qué bueno ¿Usted en qué parte de dónde radica? No, radico en California ¿El pueblo? Sacramento, California ¿Qué es lo que... Porque ya estamos viendo aquí en el libro de Don Simón Que usted ya está retirado Este... ¿Y qué es lo que... ¿En qué trabajaba allá? ¿Trabajaba antes? Trabajaba en... Una compañera Oh, no piscando ni nada de eso No, así ya O... Piscé en aquellos años Pero ya no Y ya ahorita que estamos a 24 de diciembre del 2022 Estamos aquí con el nacimiento Que se pasen a feliz navidad todos Andale Todos estamos aquí Es primero y está el nacimiento solo Todo está esperando al niño de Dios Está... Está aquí el pino para la navidad Están todas las bonitas palmeras Yo siempre que las focos Para que se miren Andale Un saludo que le mande a quien usted guste Pues a todos Pero pues Es que luego van a decir ¿Por qué no me mandó saludo personalmente a mí? Saludos a José Juan Y a Genaro Y a todos Y a toda la gente de... California, Texas Y la bonita gente del Rodeo Michoacán ¿Verdad? Por favor ahí A Mario A Mario Ortiz Oiga En el Rodeo Michoacán Ahí donde usted vive aquí en el Rodeo ¿Cuánta... ¿Qué tan lejos está el estado de Guanajuato? Ah, pues como a... Como a 100 metros 100 metros Usted avienta una pedrada Para el otro lado del río Y cae en el Carmen Cae en el Carmen ¿Verdad? Ah, que... No, pues está bien, bien Tenemos muchos años Ah, muy bien, bien Bueno, entonces Después de enviarle saludos a toda la gente Bueno, ¿y cómo se la está pasando aquí en Penjamillo? Bien, agosto Bien, agosto Eso sí No, pues... Oiga, ¿qué opina de López Obrador? No, de eso no puedo decir No puedes ni nada de eso Ok, pero... Pero si te hay que agarrar el 70 y más Eso es campaña Ah, eso es campaña No, no es campaña, hombre Este... Oiga, oiga, este... A ver, ellos Estamos al presidente Mándenle, pues un saludo a toda la gente de Horacilla Pues un saludo a todos Y ahí estamos En vivo y en directo Y tuvimos el gusto de entrevistar a... ¿Cómo se acuerda? No, es que usted lo va a decir Porque yo no me acuerdo A Jorge López Jorge López del Rodeo Michoacán Gracias, eh Adiós A ver, Dios...